Minutos antes que cierren el videoclub, entro sigiloso, digo apaga la luz. El tipo que atiende abre una puerta secreta, donde guarda las películas siniestras. Sé que es un error, pero no puedo evitarlo, arriendo una de terror me tiemblan las manos. Las he visto todas al revés y al derecho, gritos, monstruos, ratas y un engendro mal hecho. Cuando llego a casa mi abuela toma un té, y algo sospechosa pregunta cómo te fue. Levanto el pulgar en señal de aprobación, y le muestro Bambi para calmar su temor. Me encierro en la pieza, instalo el DVD. Es una horrenda noche para estar con... Drácula, Calígula, y el lento caminar de una tarántula. Me gusta ver películas que asustan y me alarman como un crápula. Drácula, Calígula, y el lento caminar de una tarántula. Me gusta ver películas que me ponen los pelos de puta. Al momento de acostarme estoy muy despierto, veo sombras en la ventana y sé que son muertos. Los escuchos escaparon del televisor. Vienen a buscarme, abuelita, qué horror. Me levanto transpirando, agarro el DVD. Salgo en pijama a la calle y me largo a correr. Llego al videoclub, pero está archi cerrado. Y aunque no veo nada, sé que siguen a mi lado. Drácula, Calígula, y el lento caminar de una tarántula. Me gusta ver películas que asustan y me alarman como un crápula. Drácula, Calígula, y el lento caminar de una tarántula. Me gusta ver películas que asustan y me alarman como un crápula. Drácula, Calígula, y el lento caminar de una tarántula. Me gusta ver películas que asustan y me alarman como un crápula. ¡Gracias! ¡Gracias!